Baila Casanova Si hay excesos, el verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo No se controlar la locura que hay en mi, es irracional lo que me hace sentir Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila Casanova Tu calor, mi pasión, que combinación, delirio, perfume, misterio No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños Que no puede pasar si las ganas pueden más, azúcar y sal, no quiero escapar Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila Casanova Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi, el moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual El deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar Amame 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 Amame